En el mundo una mañana brilló un corazón Era el tiempo exacto para ver una ilusión Cada historia reflejada en una canción Cada sueño motivado por el amor En el mundo una mañana brilló un corazón En el tiempo exacto para ver una ilusión Cada historia reflejada en una canción Cada sueño motivado por una razón Te levanto en la mañana con el brillo del sol Veo tu rostro sonriente en el tiempo de hoy Un latido, una mirada acompañada de ti Caminando paso a paso a tu corazón Junto a ti volaría en el tiempo Con una sonrisa Junto a ti como una historia La sonrisa de fría Puedes guiarme en tu camino Con gusto y gría Puedes nacer en mi corazón Con tu carisma una historia crearás Con tu alegría una vida cambiarás En el desierto un oasis tú serás En el espacio una estrella volará Con tu carisma una historia crearás Con tu alegría una vida cambiarás En el desierto un oasis tú serás En el espacio una estrella volará En el mundo una mañana brille un corazón Caminando de la mano con todo su calor Con el brillo de la luna con los rayos del sol Abrigado con tu manto por una razón A la tarde voy corriendo a servirte a ti Destellando nuevos sueños que tú pones en mí Te recibo con todo mi corazón Protegido con tu manto en el tiempo de hoy Junto a ti volaría en el tiempo Con una sonrisa Junto a ti como una historia Pasión aventura Puedes guiarme en tu camino Con gusto y gría Puedes nacer en mi corazón Con tu carisma una historia crearás Con tu alegría una vida cambiarás En el desierto un oasis tú serás En el espacio una estrella volará Con tu carisma una historia crearás Con tu alegría una vida cambiarás Con tu alegría una vida cambiarás En el desierto un oasis tú serás En el espacio una estrella volará Con tu alegría una vidaibal Con tu alegría una vie Con tu alegría una Blizzard